Hoy tenemos a quien quiere ganar muchas salchichas, uno de los perros más listos del mundo, Skadi. Hola, encantado de estar aquí. Skadi, primera pregunta para ganar una salchicha de comida barf natuca. En verano, si rapo mi perro entero, respuesta A, tendrá menos calor, respuesta B, será más respetado en el barrio, respuesta C, se va a quemar y pasará más calor, o respuesta D, la respuesta D. Fácil, la respuesta C, se va a quemar. ¿Es su último ladrío? Es mi último ladrío, cuéntanos. Correcto, si rapo mi perro en verano será más afectado por el calor y el sol, correcta, respuesta Skadi. Bueno Skadi, esa era una pregunta fácil, ahora para ganar 7 salchichas de sardinas y pavos, y eso son muchas proteínas, la pregunta es la siguiente, si mi perro, como pienso industrial, le puedo pasar a la comida barf, respuesta A, no está condenado, respuesta B, sí, se adaptan de forma progresiva a cualquier edad, respuesta C, tendrá que preguntárselo a mi perro antes, y respuesta D, la respuesta D. La P, nos adaptamos de igual a la edad y es mi último ladrío, cuéntanos. Correcto Skadi, si quiero alimentar mi perro con comida barf de Natuka, lo puedo hacer a cualquier edad de forma progresiva. Skadi, tengo que decir que estoy muy impresionado, usted es super lista. Y guapa. Cierto, bueno, ahora para ganar 100 salchichas de comida natural de Natuka, la pregunta es la siguiente, las salchichas de Natuka para matar cualquier tipo de bacteria son congeladas, respuesta A, a menos 15 grados, respuesta B, a menos 30 grados, respuesta C, a menos 90 grados, y respuesta E, y ahí le voy a sorprender, la respuesta D. De, siempre la respuesta D. Le recuerdo que usted puede usar un Joker, usted puede escribir a Natuka en Instagram y le contestará a cualquier pregunta. No se hace falta, voy a ir por la C, la respuesta C. Para matar a todo tipo de bacteria, Natuka congela sus salchichas a menos 90 grados, respuesta C, bravo Skadi. Skadi, usted está en fire, ningún perro había llegado tan lejos en quien quiere ganar muchas salchichas. Cuéntanos, si me paro ahora, ¿cuántas salchichas me llevó? Si usted deja el juego ahora, nos deberá un millón de salchichas. Ah, pues sigo. Perfecto, última pregunta para un pas de salchichas Natuka ilimitada. El mejor creador de contenido canino es... Respuesta A, Ninjas Skadi. Respuesta B, Dani Pardos. Respuesta C, María V. Sin duda ninguna, Juan Carlos, la respuesta A, Ninjas Skadi, y es mi último ladrero. Esa respuesta es la incorrecta, la buena era la respuesta D, la respuesta B. Lo siento Skadi, usted se marcha con cero salchichas, a quien quiere ganar muchas salchichas. María. Pero le recuerdo que con el código Skadi podrá comprar salchichas a menos 25% de descuento en Natuka, además de tener transporte gratis en España.